Saludos, saludos, bienvenidos, ¿cómo andan? Las rosillas, esas. ¿Qué? Las rosillas. Se van las sillas, se va la bicicleta y otras cositas ahí. ¿Cómo está? Bien. Bien. Bueno, pero tengo tape volvido. Ándale. Ya, para que no compres. No más tape. ¿Estás teniendo? Ya. Me quiero llevar dos de estas porque... ¿Tú estás poniendo? ¿Qué? ¿Tú estás poniendo? ¿Tú estás poniendo? ¿Ya no entendiste? No, no. Ah, no, casi no. ¿No estés pues yo, ¿verdad? No. No, 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 no. Sí, muchas gracias. No, 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 no. Sí, muchas gracias. 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 Sí, muchas 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 gracias. Sí. Sí. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. 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 Sí, muchas gracias. 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 gracias son un diablito ya se llevan un diablito I know good lord si no do you want that baby? i had it on on tv before we left oh god thank you super cute i'm broke well you know i'm broke too because i've been at this day wait can i see it's not over i don't know yeah 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 well yeah yeah ¿Te quedo bien la cheque? Ya esta gracias Ya se va lanzada Es que tiene su youtube channel también ¿Te ves su youtube channel? Por su pintura ¿Si? Si Oye tu tambien todo lo que estas haciendo Gracias 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 $70 $70 $70 $70 $70 $70 Ay bien Thankyou Ahí va,all va saliendo Ahí va saliendo parchesco Va saliendo parchesquisito bien, ¿cómo estás? bien que solece, no te cambio ¿ ¿Cómo se va mi gente? Hay que ver qué más se va. Seguimos. Gracias. Gracias que les vaya bien. Las cosas doraditas. Gracias. Gracias. ¿Cuál doradita? Esa, parate. Esa color oro, ahí donde estás. Esa, esa. Es el único color oro. Que le vaya bien. A ver, dale pues. ¿Tiene las cántanas? Sí, todas esas. ¿Algo? Ya. ¿Tiene la tapa? Sí. Se fueron las racas para las bicicletas. Ups, fue full. Ya. Este señor desde el... I don't know. Este señor desde la venta pasada quería que le vendiera otra que tengo, pero esa es mía. Esa la copo yo a veces. Y ahora, vino de suerte que encontró esas dos. Ya se van. 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 Sí. Ya se van. Ya se van. Ya se van. Ya se van. Vamos a acomodar todo porque nos abrimos hasta en quince días. Ya se van. 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 también aunque así que ya se acabó mi gente y esto de aquí se va la donación como de costumbre les quiero donar esto a mí de por si cosas de bebé casi no se me venden aquí muchos ese pues siempre los donamos así que hay que llevarlos esos también son caminadoras para los para la gente mayor y una que otra ropita uno con otro juguete este así que se va la donación y pues ya ya estuvo ya se acabó lo que se tenía que acabar listo listo todo para la siguiente venta si Dios quiere y nos da permiso de seguir aquí ahí está saludos gracias bendiciones les mando un fuerte abrazo desde Las Vegas hasta donde se encuentren Dios me los cuide siempre fuga